Hola muy bueno a todos, soy Nipper y hoy os traigo una noticia que bien podía haber salido ayer cuando salqué el vídeo que es que durante esta noche han puesto ya oficialmente el juego de Shadowverse con los textos en español como podéis ver ahora mismo en el menú de inicio, tenemos aquí vincular datos, menú y haz clic para comenzar vamos a ver que han cambiado cosas bastante pocas la verdad y al contrario que por ejemplo cuando salió el idioma en coreano que si tú cambias el juego a coreano te regalaba un sobre, con el español no pasa eso, como podéis apreciar ahora en la tienda todo está cambiado en los nombres, pero no nos han regalado ningún pack, no pasa nada en ese sentido porque lo importante era que por fin tuviéramos el juego en español y que pueda llegar a todas las personas que queremos que llegue cosas que han cambiado en el juego, todos los nombres de las cartas, todos absolutamente están cambiados tienen todos una traducción bastante fiel a lo que es, he estado mirándome muchas cartas y solo he encontrado dos fallos por ahora, que serían la X, uno de ellos, que está mal traducida la descripción y pone de que por ejemplo, le afectan solo los hechizos que reducen ataque y defensa en cambio su habilidad es que también le afectan los hechizos que se la suben esto supongo que se lo cambiarán, yo se lo he anunciado a C-Bains a través de su twitter y a ver si me hacen caso, y la otra sería la carta legendaria de los talismanes también de Heavencraft a lo mejor se me escapa alguna, pero todo queda por verlo que la carta esta, la legendaria lo que hace es que no se aplica a tus talismanes, como debería ser aquí pone que se aplica a los talismanes enemigos, que ahora en español se llama amuletos por lo que tengo que empezar a cambiar la nomenclatura también han cambiado muchísimas cosas de los nombres, que hay algunos que son más fáciles de averiguar y otros menos, por ejemplo, follower no es criatura y tampoco es seguidor son combatientes, ahora todas las criaturas son combatientes también, las habilidades, las habilidades es lo que más ha cambiado algunas en un tono más lógico, como por ejemplo podría ser guard, que pasa a ser guardia countdown, pasa a ser cuenta regresiva y algunas que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, cuando lo edite el vídeo por ejemplo, las que más chocan son fanfare, que es preludio ahora mismo storm es asalto, más o menos lo podría sacar, pero a lo mejor podrían haber puesto tormenta básicamente para diferenciarla de rush, que rush es embestida y esto puede causar un poco así de choque a la gente que venga nueva porque ambush es emboscada son dos palabras muy parecidas, pero tienen una habilidad totalmente diferente también tenemos que por ejemplo, last words, pasa a ser último voluntad queda muy épico y es muy seguidora de lo que es la habilidad en sí misma en español pero también podrían haber puesto últimas palabras aunque seguramente lo han puesto así, para que no tenga la connotación de que a la hora de buscar esa carta en google te salga el objeto de league of legends, que es últimas palabras también llamado esto ayuda a que a la hora de hacer las búsquedas también vayas directamente a por esto y te encuentras cosas épicas también tenemos vain, que vain, la traducción, está bastante bien lograda porque es golpe letal esto nos hace recordar a los tiempos en los que jugábamos magic, todos los que lo jugábamos banish es exiliar exactamente lo mismo que pasa con golpe letal clash, esa habilidad era un poco difícil de traducir porque clash es choque pero lo han traducido por impacto, que más o menos es lo mismo y nos hace bastante a la idea de lo que puede ser la habilidad aunque seamos nuevos jugadores enance es aumento, bastante lógico por el tema de que estás aumentando el coste para que tenga un incremento de una habilidad spill boost es una carga mágica earrite pasa a ser rito de tierra, traducción directa del español por ejemplo hay cosas muy lógicas como necromancia, shadow, vengancia que pasan a ser necromancia, sombra y venganza también tenemos drain, igual que en magic otra vez que pasa a ser robo de vida y ya para concluir algunas habilidades como por ejemplo sería overflood overflood es furia por lo que ahora dragoncraft pasa a ser la facción de los furiosos por así decirlo también cambian el nombre de las facciones ahora forestcraft pasa a ser forestal swordcraft pasa a ser imperial runecraft pasa a ser rúnico la clase rúnica dragoncraft pasa a ser dracónico shadowcraft que en japonés era necromancer pasa a ser negromante bloodcraft pasa a ser vampírico y heavencraft pasa a ser clerical también podéis ver que han cambiado también todo lo que es la interfaz del juego cartas sobrantes, cartas seleccionadas por ejemplo aquí voy a disolver cartas siguen siendo viales el nombre de la moneda de fabricación de cartas aquí por ejemplo podéis ver que todo está cambiado y si queréis saber porque no lo habéis cambiado nunca el idioma del juego me acuerdo antiguamente cuando no había esto y tenías que hacer un cambio de carpetas ahora es todo muy sencillo tú vas aquí a la pestaña de idioma y nada más pinchar la tienes aquí tú lo tendrás en el mismo que lo tengas normalmente en inglés o en japonés y lo pones en español y ten en cuenta que si tú cambias esto hay veces en las que se cambian automáticamente las voces al inglés por comunidades del juego que lo ponen así yo lo tengo en japonés porque me gusta muchísimo más como están dobladas pero es exactamente lo mismo pinchas aquí y lo cambias le das a aceptar y simplemente el juego descargará otra vez los datos y ya estará todo terminado esto pasará tanto en móviles como en lo que es el juego en pc como lo juego yo para grabar los vídeos y en el perfil como podéis apreciar no ha cambiado prácticamente nada simplemente han cambiado todas las estañas y lo han puesto bastante sencillo porque en lugar de poner abreviaciones y todo lo más tenemos los nombres completos en la mayoría de las cosas como podéis ver ahora dentro de nada una partida en el que poner en lugar de poner un 1 y un 2 pone primero y segundo por lo que es bastante más sencillo para los nuevos jugadores que lo pueden entender directamente y yo por ejemplo el tag este casual divertido en español como que ya no mola tanto así que me lo voy a cambiar no sé que ponerme si rival no me atrae a ver no voy a poner pionero los rangos siguen llamándose igual porque esta es una nomenclatura que tienen acostumbrados los japoneses que es el uso de letras lo raro es que no esté el rango S y esté doble A pero bueno y para concluir os traigo una repetición de una partida para que podáis apreciar el cómo funciona esto y que todo está bastante bien las cartas aunque tengan algunos el texto mal traducido no hay problema en el sentido de que las cartas siguen funcionando como en japonés ante la duda siempre la traducción es errónea por lo que seguir la carta original siempre que veáis alguna carta que está mal traducida yo lo voy a intentar reportar a ZGames o a las páginas de Twitter sobre Shadowverse para que intenten corregirlo porque esto es en beneficio de todos en beneficio de la comunidad y de los nuevos jugadores que vengan sobre todo en los tiquismiquis como yo que venimos de Magic y que lo que dice la carta va a misa no veis aquí en lo tema de la evolución puedes evolucionar y cosas por el estilo todo eso queda ahora mismo más detallado el nombre de las cartas nos puede llegar a chocar un poquito al principio porque obviamente nos hemos criado con otro nombre en las cartas y lo vamos a notar muchísimo pero vamos a acostumbrarnos bastante rápido porque son traducciones lógicas con respecto a lo que tenemos en nuestro propio idioma natal esta partida fue bastante interesante además y os la traigo más que nada para los que no pudieron verla porque creo que esta la juega en directo en mi canal de Twitch pues así podéis apreciarla fue bastante entretenida más que nada porque por fin tuve yo el control absoluto de la partida desde un comienzo y aunque intentó defenderse bastante bien yo le di pa'l pelo como podéis ver tuve bastante suerte en tema de robarme todos los talismanes estos que hacen robar dos B a Skal la Snow White te ayuda muchísimo a avanzar en los turnos y si te cargas al al Erythin no puedo hacer nada él y ya teniendo al Aries asegurado en la mano y dos Temis pues él es una partida prácticamente gratis este es tu fin que raro se me hace ver los textos lo más raro va a ser acostumbrarnos a los nombres de las propias cartas creo yo ahora mismo tengo las Artemis por el mango y voy a vaniciarle algo no es verdad no se lo vanicé no me hace falta tiene una criatura 1-1 ¿ves? ahora hubiera comido el error y este el 2-3 sí que creo que lo voy a vaniciar es un personaje muy problemático esa legendaria hay que quitarse de encima cuando uno pueda sí tengo el perrito por si evoluciona después algo turno 8 yo creo que ahora bajaré las curaciones o algo por el estilo incluso un Temis saldría worth it de aquí no habido me matado al pájaro ya no sale tan worth it le pego 3 a la cara y ya está y habido evolucionado a este pues puedo bajar al perrito cualquier cosa cualquier cosa que baje ahora se va a comer ese ese daño de la carta me matará el perro y si tengo suerte las botitas matan a la izquierda que tuve muchísima suerte ya está celestial la X a X celestial y esto ya es imparable tengo dos Temis no tiene nada que hacer y nada con esto termino el tema de somos la comunidad que está apartada de todo no tenemos nuestro idioma somos el segundo idioma más hablado del mundo donde aún no tenemos el idioma en el juego a ver esto ya lo he dicho unas cuantas veces pero todo esto respondía a una política que hay en Europa que hay ciertos países que son Italia Francia y Alemania en los cuales si quieres vender juegos tu juego tiene que estar traducido como mínimo los textos al idioma de esos países que son francés alemán e italiano el español no era una prioridad porque en España no existe esa ley pero vieron el mapa vieron que el segundo idioma más hablado del mundo es el español y no se pudieron negar es algo lógico que tenía que pasar tarde o temprano porque el inglés es el más conocido por todos pero el más hablado es el español por detrás del chino y el chino lo tuvieron que poner por las políticas que tienen todos los juegos en Asia de que si quieres vender en China que es un tercio de la población mundial prácticamente tiene que estar en chino y que se conozcan los porcentajes de todas las lootboxes de todas las probabilidades de todos los sobres que abras eso ya les hizo abrir muchísimo las miras y que en cualquier país al que fueran ya estarían abiertos a poner el idioma porque es una traducción esto pasa un traductor y le dejas dos o tres semanas te traduce todas las cartas y ya está no influye en programación del juego y como habíamos visto ya hace no mucho tiempo teníamos ya algunas filtraciones de que se estaban viendo datos en el juego en lo más profundo del juego de que ya estaban traduciendo las cartas poquito a poco y lo están incorporando para que no hubiera bugs ahora ya sabemos que todo eso era por algo y nos lo han traído por el día de la constitución cosa que no sé si lo han hecho a propósito pero a mí me hace bastante gracia que el día en el que se conmemora la constitución española nos traigan en esa noche la traducción del juego al que jugamos en español yo por mi parte voy a seguir subiendo vídeos porque mi trabajo hasta ahora el trabajo que me había autoimpuesto era traer vídeos para la comunidad que no pudiera descubrir este juego porque no estaba en español o porque le echaba para atrás el tema de que un juego de cartas no esté en español ya que es un tipo de juegos en el cual tienes que entender todo lo que haces ahora mismo parte de mi trabajo se ha ido porque ya nos lo facilita la propia empresa pero yo voy a seguir subiendo vídeos porque me ha gustado me ha gustado la recepción sobre todo que veo que tengo 25 visualizaciones y a lo mejor 7 likes y 4 comentarios eso yo con mis conocimientos que tengo de marketing me parece que es un éxito rotundo la gente podrá decir mil tonterías de que solo tienes 147 suscriptores solo tienes 30 visualizaciones por vídeo a mi me da igual a mi mientras esas visualizaciones sean por gente a la que le gusta y que le guste mi trabajo yo voy a intentar mejorarlo y espero que así sea y os traiga cada vez mejor material esto no es el fin esto es solo un comienzo y vamos a verlo todos juntos ahora mismo en español nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta ahora ¡Gracias! Gracias.